Gente, les traigo una noticia que demuestra por qué la libertad de expresión está de vacaciones en Venezuela. El que quedó incrustado fue la completa censura por hablar o pensar diferente. Si opinas, hablas, vociferas, piensas o haces una broma o chiste, vas preso. Resulta que el humorista y crítico político Pedro Lenín, este que aparece acá, el que dice, gústete o no te guste, quien es oriundo de Maturín, Estado Monaga, fue detenido por uniformados malandrines del SEBIN. Mejor dicho, secuestrado por el gobierno de Maduro. Primero, por pensar distinto. Segundo, solo porque en un momento dado quiso darle posada a dirigentes políticos y equipo de María Corina Machado y por su contenido, que si logra pasar por su perfil, se darán cuenta de que es solo humor venezolano y del bueno. Pero el gobierno le arde, le pica, le molesta, le estriñe que le digan verdades verdades. Es impresionante cómo hay una bordaza en nuestras leyes venezolanas y hay personas que siguen a este gobierno mal sano, mal nacido, sabiendo el daño colateral que hacen familias enteras, donde meten presos a personas que son cabezas de hogar y que son el sostén económico de la familia completa. No pueden entender tanta sinvergüenzura en un gobierno ya apoyado por unos mediocres venezolanos que solo destruyen nuestra identidad. Pero lo que es peor es que este gobierno viola constantemente los derechos humanos, como el derecho de libertad de expresión, el derecho de libertad de reunión, el derecho de libertad de asociación, entre otros. Y no solo eso, también viola los derechos de los presos políticos, sometiéndolos a torturas, maltratos y condiciones inhumanas. Es hora que nos levantemos y exijamos que se respete nuestro derecho, que se liberen los presos políticos, que se permita la libertad de expresión, sin miedo a represalias. No podemos permitir que este gobierno siga destruyendo nuestro país. Así o más claro, el que entendió, entendió y el que no. Acabo acá, críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.